Bienvenidos a mi canal chicos, soy Hermocho Chicos estoy con mi hermoso, claro, con mi hermoso apellito Hermocho Y vamos a hacer el tema de la discriminación racial chicos, eso se recuerda el 21 de marzo Pensando a hacerlo, pero dije, algunos hay sobre la discriminación racial Claro, no tienes que discriminar, somos hermachos Chicos, acabo de ver que el 21 de marzo se celebran muchas fechas cívicas Como por ejemplo, se elimina de la eliminación, discriminación racial, eso vamos a hacerlo Día de la poesía, día de lo que es mundial del síndrome de Down Sí chicos, muchas fechas Y vamos con el vídeo de la discriminación racial, no hay que discriminar chicos Bueno, nada Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial La Asamblea General de las Naciones Unidas tocó el 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial Este día recuerda la matanza de Sharpay, ocurrida en 1960 contra manifestantes que protestaban por la aplicación del Hopperty a mano de la Policía Sudáfrica Día Internacional, Día de la Conciencia y Aniversario Recortemos la matanza de Sharpay, la matanza de Sharpay tuvo lugar el 21 de marzo de 1960 en la localidad de Sharpay, Transil, actual provincia de Caut, Sudáfrica, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Beringham Cuando la policía abrió fuego contra la manifestación pacífica que protestaban contra el Hopperty 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 Fue el sistema de segregación Segregación racía en Sudáfrica y Mamiría En vigor hasta 1992 Este sistema de segregación racía consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como Suscríbete para más videos Chávetú Chávetú